Los ladrones que atracaron en París a la estrella estadounidense Kim Kardashian en el departamento de lujo del centro de la ciudad en el que estaba alojada perdieron en su huida una de las joyas que habían sustraído, informó el canal de televisión M6. La joya se descubrió en las proximidades de la calle Tronchette, cerca de la plaza de la Madeleine, donde se encuentra el palacete en el que está el apartamento de lujo que Kardashian había alquilado para su estancia en la capital francesa durante la semana de la moda. Tras ser hallado, se ha convertido en un objeto de prueba en manos de la brigada de represión de los bandidos, misma que se encarga de la investigación. Los policías no tienen dudas de que forma parte del botín que se llevaron los asaltantes de la habitación en la que se encontraba la estrella de telerealidad. Además del millonario robo en joyas durante su visita a París, la socialite Kim Kardashian está perdiendo otro millón de dólares por haber dejado en pausa la mayoría de sus proyectos profesionales.